Mira, te lo mostraré. De verdad, no hace falta que... He aquí una nueva aventura Viviendo una vida mucho mejor Bajo el cielo azul y el brillante sol Nuestros sueños irán mucho más allá Un jardín con tréboles dichosos Plantamos nuestra esperanza La vida llena estará de ilusión De amor, de color Y mucho más encantada Aquí está nuestro nuevo castillo Mudanza perfecta para cantar Con los ciervos vamos a disfrutar Mapanches, mafetas y alguno más Más allá del ruido y el bullido Los deseos serán cumplidos Y hasta esa paloma fiará feliz Para ti Para mí Y dejar atrás la gran ciudad Por un lugar tan especial La vida aquí será ideal Y mucho más encantada Y mucho más encantada ¡Mucho más encantada! ¡Mucho más encantada! ¡Gracias!